bueno si ya está listo el licuado le eche un poquito de minasa, una cucharada una cucharadita de chia las dos puntas, limón y apio y pepino esto es antes de, si alcanzo a veces a hacerme licuados sirve a mi trabajo si me da tiempo pues lo hago, aquí está la licuadora, las ninchas sale muy buena, muy muy bien, esta la quiero para los licuados esta la usamos para licuados, esta para el chile no está muy grande, pero está bien, está perfecta para licuados este, no les había mostrado este vasito también el otro vaso, son tres vasos son más, son más, pero en los otros miren, se me pasó a decirles este está bien, porque está perfecta para los licuados verdes verdes o de fruta, de papaya este y así ves para licuados este no es muy grande, pero está bien, es la ninja la que compre la otra vez, pero está perfecta para licuados muy bien, me gusta, y como les digo, esta la uso para, si me sirve todo para el chile, cosas más pesadas, así muy, muy fuertes, así que, pican y todo eso esta la uso para, y esta para los licuados ya sea de plátano, en la mañana, cuando alcanza uno cuando alcanza uno, hace este, lo que hago, me da mi tiempo para licuado verde licuado papaya y zanahoria también le he hecho, a veces le pongo, verdad, cuando cuando hay zanahoria, todo, cuando tengo todo eso este y en la tarde a ver si les hago otro bueno, ya cuando regrese de mi trabajo se los muestro es lo que hago yo, cuando, antes de irme no olvides suscribirse denme su like, miren que este lapisote, que rico se ve repito no olvides suscribirse y este, denme su like reina vlogs gracias, hay luego para ponerles más videos, verdad a ver si tengo tiempo en la tarde, también a ver si hago un poquito de un guisado, de tengo una milanesa a ver, ando pensando, a ver que unos, unos estos, como le dicen, champiñones ceboll, tomate, y así una, una salsita, a ver como la agorita más tarde, verdad, que ya venga mi trabajo por lo tanto, ya me hice mi licuado y que si, como no se ha mostrado estos vasitos, me quedo los dos vasitos, y este es para tomar también tomarse su licuado, y otra vez para la licuar también la licuadorcita completa, pero esta perfecto para los licuados, si, si, esta muy buena, muy bien que trabaja, muy, huele muy, muy, mucho, muy bien, muy perfecto esta tiene menos velocidad, son más, este, posible, no es tanto como esta la licuadora, la licuadora es buena si, pues muchas gracias por ver mis videos, y este, toquen la campanita, y manita arriba, por favor, y ahí luego les muestro más videos, verdad ya luego sigo con la toda la casa completa, verdad, pero poco a poco ya este ya poco a poco que me terminan de pintar, ya les muestro poco a poco les comparto, verdad, como yo vivo acá, en mi casa muchas gracias por mirar mis videos, no olviden suscribirse, manito arriba por favor gracias bye